La harina de almendras, como su propio nombre indica, está elaborada a base de almendras. Estas se blanquean para quitar la piel, y después se molen hasta obtener una textura fina y suave. Esta harina puede sustituir a cualquier harina blanca en muchas recetas, sobre todo de dulces. Es más saludable y no tiene gluten. Esto la convierte en un ingrediente perfecto para celíacos o diabéticos. También es interesante su consumo en personas con una dieta baja en carbohidratos o en cualquiera que busque cuidar la salud y alimentación. Beneficios de la harina de almendras contiene mayor cantidad de fibra que la harina de trigo o cualquier otro tipo de harina blanca y las grasas que contiene son saludables. Estas son las propiedades saludables más destacadas de las almendras. Son muy nutritivas. La mayor parte de la grasa que contienen es monoinstaurada. Esto las convierte en excelentes aliadas del corazón y el colesterol. Aumentan los niveles de antioxidantes en sangre. Ayudan a mejorar el flujo sanguíneo y a reducir la presión arterial. Están entre los mejores alimentos para combatir el cáncer, entre otras cosas, gracias a su alto contenido en grasas saludables, reducen la cantidad de azúcar en sangre e insulina. Su consumo en una dieta sana y baja en calorías reduce las posibilidades de sufrir alteraciones relacionadas con el metabolismo, importante fuente de energía gracias a las grasas saludables, macronutrientes y micronutrientes. Contienen vitamina B2 que contribuye a aumentar los niveles de energía, a la creación de glóbulos rojos, y a mantener la salud de las células. Todo esto confiere a las almendras una función importante en etapas de crecimiento y desarrollo. Son ricas en magnesio y cobre que ayudan a eliminar los radicales libres para que la energía dure mucho, más tiempo. ¿Dónde comprar harina de almendras? Puede adquirirse en tiendas de dietética, supermercados o a través de Internet. Otra opción, es prepararla nosotros mismos en casa. De esta forma, será aún más saludable y natural. Harina de almendras casera Tan solo necesitamos almendras y agua. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizar esta harina en casa. Ingredientes Almendras naturales peladas Elaboración Incorpora las almendras peladas en una procesadora de alimentos o en un molinillo de café. Procesa las almendras durante unos segundos hasta conseguir una textura media. Vuelve a triturar hasta conseguir una textura suave. Procura que la textura no sea ni muy gruesa ni muy fina. Recetas con harina de almendras La harina de almendras se comporta diferente que otro tipo de harinas. Esto es por su gran contenido en fibra que absorbe hasta dos veces más líquido y por la ausencia de gluten. En caso de preparaciones con levadura, tan solo podemos sustituir el 10-20% de harina de trigo por harina de almendra y aumentar los líquidos en un 5-10%. En recetas sin levadura, podemos, o bien, emplear un 100% de harina de almendras y aumentar el líquido ya que esta harina absorbe hasta dos veces más líquido, o reducir a la mitad la cantidad de harina. Te proponemos las siguientes recetas con harina de almendras. Receta de bizcocho de almendra Receta de manzana, avena y almendra Eva Arguiñano prepara un postre de manzana con jarabe de canela y miel, copos, de avena y harina de almendra cocinado en el horno. Receta saludable recomendada para personas con colesterol alto.